Música Loco estoy y es por ti, me perdí cuando te vi, te vi pasar y me atonté, te contemplé, me apasioné, atrapado estoy, no hay solución tus clavos son, sin salvación, ya no tengo paz, sin tu querer, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Loco estoy y es por ti, oh loco estoy, queriendo así, esta sensación, no podré frenar no puedo más, voy a gritar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!